El Club Rotario en Quintana Roo tendrá apoyo internacional para personas que han perdido artículos de valor en estas inundaciones o las que vengan en próximos días, señaló el gobernador de este club en el estado, Jean Baptiste Manel. La forma de entrega será totalmente gratuita para las personas que pierdan algún artículo de valor, como pueden ser refrigeradores, estufas, colchonetas y hasta ropa. Jean Baptiste Manel explicó en conferencia de prensa en Chetumal que los apoyos están llegando de miembros del Club Rotario en todo el mundo para apoyar a los hermanos en desgracia. Se está viendo qué tiendas de autoservicio nos aceptan de mejores precios para comprar en artículos de mayor apoyo, ¿no? Como colponeta. Lo que más se ha perdido, que son estufas, refriadores, o sea, esto. Pensar que la gente deposita directamente a la cuenta de esta tienda de autoservicio y de ahí salga el apoyo para la gente. O sea, buscamos apoyo más perdido. No, 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 no. Pues ropa y vivir, eso lo están haciendo los rotaracos. Corchones, ropa para cama, este, puede ser planchas, que no sé si realmente se perdieron, pero, sobre todo, refriadores, estufas. Ya nosotros, eh, toda la comunidad, este, este, rotaria, deposita directamente a la tienda de autoservicio y de ahí sacamos los productos y le damos a la gente más necesitada. Desde luego, tendríamos que recurrir al salir, al gobierno, para que nos determine quiénes son. Fue enfático y dijo que no se cobrará un solo peso a las personas que han sufrido de estas pérdidas en sus domicilios. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias.